Yo no sé por qué el amor, el amor es extraño conmigo Tanto que lo busqué, ayer en ti lo encontré Y hoy me dejas solito, te recordaré Como la gran mujer, que cambió mi destino Creo que moriré, si no estás seré, un guerrero vencido Di que ganas tú con demostrarme, que el tiempo pasa dándole su tiempo Dime, dime cómo hacer para esperarte, o escríbeme anunciando tu regreso Aún recuerdo cuando tú, cuando locamente tú, me esperabas con un beso Aunque vuelvas pronto tú, no es lo mismo si no estás Solo a ti te quiero Por ti mi amor, por ti es que vivo yo Y hasta que quiera, por ti viviré Sabes que tengo un solo corazón Mi amor, te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas, yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo, con la que tú te bañarás Y cuando escante, y se vaya aproximando el frío Yo seré tu sol, seré tu abrigo Mi respiro tú serás Darío Valenzuela, el brujo de la consola Para Rochi y Víctor Misiones, con el corazón Di que ganas tú con demostrarme, que el tiempo pasa dándole su tiempo Dime, dime cómo hacer para esperarte, o escríbeme anunciando tu regreso Aún recuerdo cuando tú, tú y tú Cuando locamente tú, tú y tú Me esperabas con un beso Aunque vuelvas pronto tú Tú y tú No es lo mismo si no estás Tú y tú Solo a ti te quiero Por ti mi amor, por ti es que vivo yo Y hasta que quieras por ti viviré Sabes que tengo un solo corazón Mi amor te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas, yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo Con la que tú te bañarás Y cuando escante, y se vaya aproximando el frío Yo seré tu sol, seré tu abrigo Mi respiro tú serás Cuando vuelvas, yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo Con la que tú te bañarás Y cuando escante, y se vaya aproximando el frío Yo te voy a regalar mil besos Yo te voy a regalar mil besos